Vengo a cantarle el tesor Por eso he venido a verte Aprovecha la ocasión De invitar toda la gente Llama también a Pancho A Jacinto y a Vicente Pa' que todo con sabor Baile mi rumbón caliente Voce ya mi rumbón caliente Para que baile Vicente Mi guaguancó caliente Coce ya mi rumbón caliente Vacílalo bien Vicente Para que baile la gente Coce ya mi rumbón caliente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!